Bueno gente, acá estamos. Ganó España. Ganó España 2 a 1 en el tiempo suplementario. Empataron 1 a 1 en los 90 minutos contra Alemania, la local de la Euro 2024. Se va al local, se retira. Toni Kroos, un canto al buen fútbol. Y un partido en donde creo que los dos merecían pasar. Creo que cualquiera fuera el resultado dentro de los penales o un gol de diferencia para cada uno de los lados estaba bien, fue un partido parejo, cada uno con su estilo, cada uno con su idea. Bastante similar entre ambos. Creo que finalmente España logra dar una muestra de personalidad. La muestra que por ahí le faltó a España en los últimos años, sacando la Nation League. Siempre España le faltaba un poquitito más, de empatar demasiado estos duelos difíciles de eliminación y entonces caer o triunfar por penales. Bueno, en esta ocasión lo gana. Evita los penales en los últimos minutos con aquel cabezazo de Merino. Pero siento que cualquiera de los resultados hubiese estado bien. Creo que Alemania salió en los primeros minutos a buscarlo. España en un momento donde parecía que el partido se podía romper rápido. Poco medio campo. La lesión de Pedri. La lesión de Pedri ante una entrada dura de Toni Kroos, rozando la mala intención. Nos sale una de las figuras de España. Ahí uno de los motores en el medio campo. Y termina reponiéndose de ese golpe importante. ¿Quién entra? Dani Olmo. La figura del partido. En esas cosas que tiene el fútbol. Porque cuando selecciona Pedri uno entraba en la incertidumbre de quién lo iba a reemplazar, cómo. Y gran acierto de De La Fuente, el entrenador español, que lo pone a Dani Olmo, que es el mejor jugador. Gol y asistencia. Lo único que hizo mal Dani Olmo fue en la última jugada del partido querer amagar él, irse contra Noy en vez de llevarse él al costadito. Al córner ahí, después del 2-1 y aguantarla. Después, Dani Olmo fue el mejor jugador de España. Y entró porque fueron a lesionar, porque la patada de Toni Kroos es mínimo de amarilla, pero fueron a lesionar a Pedri. Y se lesiona, entra Dani Olmo y juega bien. Después, Miquel Merino, entrando también del banco en el segundo tiempo, hace el gol de la victoria. Lo que es tener un banco que te responda. Y un técnico que acierta. Que tendrá falencia. Sí, lo de España, después del gol de Dani Olmo en los últimos minutos, fue demasiado mediocre, conservador. También, sumado a que Alemania, de local, con su gente, te iba a meter centros, te iba a ir a buscar. Era lógico. Siento que España todavía no tiene esa solidez defensiva, esa capacidad de cerrar los partidos. Pero bueno, enfrente había un rival muy parejo, muy equilibrado. Que lo fue a buscar, que tuvo sus herramientas, inclusive en el alargue. Tuvo dos claras de Fulcruc. Se hablará también de la mano de Cucureya. Porque, sinceramente, es una polémica. Yo hubiera cobrado penal para Alemania. Pero bueno, el VAR consideró otra cosa. Anthony Taylor consideró otra cosa. Y Alemania se quedó en la puerta. Mereció el empate para mí en los 90 minutos. Sí, buen gol de Birch. Con esa determinación, con esa gana de meter a España contra un arco. Y creo que ahí España estuvo flojito en no poder soltarse un poco más. No poder salir de ese asedio. Teniendo los jugadores, teniendo jugadores de buen pie. Para no ser tan sometido. No creo que haya ingresado bien o al Jarsábal por momentos. Ferran Torres. Poquito, poquito y nada. Más allá de que era correcto el cambio de Jamal. No pudo gravitar demasiado el chico de 16 años. Más allá de la asistencia a Dani Olmo. Después fue muy intermitente. En un partido cuyo rigor físico y cuya exigencia era máxima. Hoy también lo mismo Nico Williams. No me convenció. Tampoco Morata. La realidad es que si bien son dos buenos equipos. Ninguno de los dos te mata. Decís que equipazo España. O que equipazo Alemania. O estos chicos van a ganar la Euro. ¿Venían siendo los dos mejores equipos? Sí. Pero déjenmelo sumar a Suiza. No se olviden de Suiza. Porque está por el otro lado del cuadro. Porque a Alemania le jugó bien. Le jugó mejor. Y se lo empataron sobre el final. A Italia le ganó de principio a fin. Creo que España con esta victoria. Sí pasa a ser el gran candidato. Por supuesto. Por supuesto. Porque ganarle a Alemania en Alemania. Tiene mucho mérito. En un partido muy parejo. Que insisto. Pudo haber estado para cualquiera. Los dos arqueros tuvieron algunas atajadas importantes. Fue muy equilibrada. Cuando vos decís partido equilibrado. Bueno me refiero a esto. En detalles. En detalles. Y después Alemania se queda con la frustración. De todavía no poder volver a ser protagonista. Alemania desde el mundial 2014. Que no es protagonista. Y ni siquiera en una euro en su casa. Porque cuarto de final. Te queda como sabor a poco. Cuarto de final es poco. Y en la euro pasada. Se quedaron afuera en octavo de final. Sin atenuante contra Inglaterra. Y ni hablemos de los papelones en Rusia y en Catar. Alemania no arranca. Y tendrá que ver la federación alemana. Que está pasando. Que está. A ver. Yo no quiero ser tan duro. Esta eliminación. Tampoco la titlaría como fracaso. Porque fue un partido parejo. Fonto un gran rival. El cuadro se dio así. Pero Alemania le está faltando ese plus. En los momentos decisivos. Y España. Un equipo que. Históricamente. En los últimos tiempos. Tenía problemas para evitar los penales. Para liquidar los partidos. Para definir esta situación. Bueno. Justo contra Alemania. Sí. Se la definen. Alemania. Y en la última jugada. En esa jugada. Demasiadas camisetas rojas entrando. Pocas persecuciones. Creo que si bien la línea defensiva alemana. Estaba bien. Después. Los mediocampistas no perseguían. Poco de Andrich. Wirtz alternó buenas y malas. Müller. Ya. Están en la última etapa. Y Fulkruck. Que había sido contundente en otros partidos. Hoy tuvo dos. Una se la atajó. Una se la atajó. Y la otra la tiró afuera. Pequeños detalles que hacen al fútbol. Pequeños detalles que a Alemania. Últimamente no le están saliendo. Y que suman otra frustración más. Para el seleccionado teutón. España se va contento. Llega a semifinales. Pasa a ser el gran candidato de la Eurocopa. Pero por el otro lado. No se olviden de Suiza. Las dos elecciones hoy merecieron pasar. El fútbol es así. Ya sea con un gol de Alemania. Ya sea con lo que pasó. Un gol de España o con los penales. El resultado y el desarrollo estaba bien. Ahora los leo a ustedes. Si les gusta este contenido. Como siempre. Denle like. Suscríbanse. Apoyen por favor al canal. Los leo en los comentarios. Qué les pareció este partido. Cómo lo ven España. Cómo lo ven Alemania. De cara al futuro. Alemania ya pensando en el próximo Mundial. España tratando de ganar en la Euro. Para mí. Insisto. Son dos buenos equipos. Ninguno me mata. Ni de hace decir. Qué bien que juegan. No. Dos buenos equipos. Correcto. Nada más. Los quiero leer. Y también dejo los links en la descripción. Para el que quiera colaborar con el canal. Y como siempre digo. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. ¡Mucha! Gracias.